Música Aló Aló, aló, aló Buenas compañeres Buenas compañeres, ¿cómo estamos? Bien, pues ¿y usted? Compadre, mire, mire, mire Hoy día vamos a hablar de la pesca un poquito más avanzada Ya En el video pasado hablamos de la pesca para los novatos Ahora vamos a hablar ya del farmeo definitivo ya farmeando ya a veces con cuáticas ya perfecto mucho los spots son los que están viendo lo van a ver así a medida que vayan incrementando el nivel de pesca van a empezar a ver los spots de esta manera claro que es lo que hablábamos en el vídeo anterior pero cuando ya están más avanzados claro y que los spots los van a identificar por la gaviotita y los peces saltando así tal cual entonces el tipo de caña obviamente va a depender de su nivel les recomendamos las cañas azules y las cañas que son la calpeon fishing y la media fishing rod y la steel fishing rod que es la otra y la steel claro complementado con los flotadores que son los ash tree y los maple float no vamos a explicar cómo se crean porque se supone que a estas alturas del juego ya pero igual les recordamos que se pueden hacer en el taller de herramientas desde el nivel 2 y ahí ponen herramienta y hacen el flotador o con el fishing les da de más para comprarla claro también lo pueden estar la opción de comprarlo en el uno bueno puede llegar a costar un palo más o menos un flotador bueno bueno más menos más menos entonces aquí lo que vamos a hacer yo ya llevo hemos escaneado harto el mal la pesca cambió 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 mucho desde muchísimo desde el comienzo que que uno generalmente podía encontrarnos de pesca no así como esto pero era más fácil uno se memorizaba el spot habían varias gente pescando tú llegas y sacas tu cañita y sacas peces dorados ahí vamos a dejar una imagen más o menos de un bolso antiguamente comparado a un bolso de hoy en día cierto claro que en el fondo si uno se memoriza la ruta de dónde de dónde spamean estos spots porque casi siempre aparecen donde mismo hay una diferencia de metritos nomás de metro entonces si se logran memorizar dónde aparecen los spots les vamos a dejar unas imágenes más menos por dónde se tiene que dar que hemos encontrado nosotros hasta ahora hasta el momento porque igual el mapa es muy amplio demasiado el mar es demasiado grande pero si se logran memorizar tres spots la hacen la hacen en dos horas más menos y van a sacar una buena cantidad de horas le tengo una sorpresa al compañero mar al final del del vídeo cuando finiquitemos con esto porque no vamos esto cambió no claro esto cambió esto cambió ya no 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 vamos a hablar de 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 travesía de ir a dejarlo más lejos no no estoy adelante cállate juan cállate juan así que nada chicos pues vamos a pescar yo ya estoy pronto llenar los bolsos recordarles nuevamente 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 entre más espacio más peces entre más peces más 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 silvers claro ya y lo otro la silver cake no no las boten porque vamos a dejar un vídeo o vamos a dejar un link netamente con la zona de spameo de donde salen esas cositas y para qué sirve esa esa llave yo creo que vamos a hacer un vídeo dedicado a eso especialmente porque especialmente porque amplio también es una forma de generar oro si lo otro es que hay que decirle a los chicos que el tema de la pesca es de paciencia o sea esto tiene que hacerlo alguien que le guste la pesca si es la pesca igual la puedes dejar afk todavía se puede antiguamente tú dejáis afk al al personaje y el pescaba dorado igual o pescado bueno pero ahora no ahora la feca generalmente te va a pescar peces azules verdes no va a llegar un poco más menos que tenga mucha suerte pero va a ser raro ahora igual la pesca feca tiene la posibilidad de juntarte esto las relíquias claro así que igual puede que convenga en cierto modo claro de cierto modo pero todo va a depender si ahí los dejan dejar el computador prendido si no lo juegan por la luz su tarro aguanta hay varias condiciones hay dependiendo su tiempo pero este parte igual es más entretenida de buscar el spot de que esté la gaviotas y que te dé la posibilidad de un pez mejor y yo creo que está diseñado para que exploré un poco más el mar exacto para la gente porque el mapa de mar es tan amplio como el de tierra entonces es mucho claro acá no estamos diciendo chicos que se van a hacer que es la mejor manera de hacer oro no es una de las tantas formas de poder hacer oro en el juego o sea si ustedes complementan toda esta información y cómo lleven su modo de juego también si les gusta pescar a lo mejor les gusta estar en tierra farmeando se pueden ir por la quimia claro este es una de las tantas maneras que tiene black desert así que eso chicos vamos a a seguir pescando nosotros si vamos a llenar los bolsitos vamos a tomarles aprovechar de tomar el tiempo porque este spot recién lo tomamos si es una espamió en la cara entonces lo estamos tomando el tiempo al finalizar vamos a saber cuánto tiempo hay y después le vamos a finalizar con qué van a hacer con estos peces cierto qué es lo que vamos a hacer esa es la sorpresa que le tengo compañero perfecto esa es la sorpresa vamos a ver cuántos minutos como dice mi compañero acá valga la redundancia cuánto va a durar y nada vamos a ver cuánto juntamos vamos a pausar ya chicos el spot dura alrededor de 25 minutos me faltaron dos espacios para bueno técnicamente uno porque siempre tiene que quedar un espacio libre para que puedan vender me faltó un pez así que nada y sigue dando ahora yo sigo pescando y medio azul dale claro en el caso por ejemplo que se quieran quedar en el spot para que vean dónde respamea cerca de éste se pueden quedar y van a seguir sacando azules y verdes y ahora nos vamos a puertos ya y por momento podemos hablar el tema de la caña si le podemos decir que estuvimos analizando los temas de la caña y da un poquito lo mismo en la primera etapa netamente la steel fishing rod que la caña azul le va a servir para todo el tipo de pesca que van a hacer y van a necesitar sacar si la calpio en qué es lo que hace si hablamos por ejemplo de qué es lo que nos pueda servir nos sirve que puedan sacar estos peces rápido entonces ahí hablamos directamente a la golden fishing rod que nos da fishing speed x 3 ya y más el traje que tenemos puesto que nos da 1 ya tendríamos 4 recuerden que el spot de pesca cuando está con los peces se demora mucho en pescar el pez con una caña normal o sea con la azul ustedes no va a ser tan rápido como con la golden fish o sea la golden root perdón van a poder sacar muchos peces más rápido y van a aprovechar el spot que son 25 minutos y ni siquiera 25 porque si ustedes sacan ya los dorados ya el spot se va a empezar a agotar a nosotros casi a los 25 ya no estaba dando puro azul y verde claro ya no quedaban dorados ya pero fue porque éramos dos y le estábamos sacando a cada rato a cada rato el tema el siguiente chico el esto lo pueden complementar si aún no pueden equiparse la golden fishing rod esto lo pueden complementar por ejemplo no sepo se equipan la azul que esa si no me equivoco da uno o dos cuantos da dos de fishing más el traje serían tres y si ustedes compran la valeno smell que les da por 30 minutos pero les da perdón por 90 minutos les da dos de speed fishing ahí complementarían los cinco puntos o compran unos vinos que también les dan en la son súper baratos de comprar y dan de poco si es que no tienen el dinero pero siempre va a haber algo o alguna comida de cierto precio que les va a servir para complementar si no tienen la caña la caña la golden por ejemplo exacto hasta que exacto hasta que se puedan equipar la golden dicho esto no hay mucho más que decir porque porque las cañas las medias las las probamos la calpio también y es lo mismo técnicamente en la misma tontera va a ir al spot vaya a lo mejor vaya a sacar un colacán que un pescado grande pero va a ser como 0 0 0 como a un por ciento de probabilidad que te salga entonces tampoco es como para dedicarse a eso en verso el tiempo que puede invertir la un spot y con cuánto dinero te vas a ir claro recuerde que tienen los peces dorados tiene la reliquia todo se vende hasta el pp azul les sirve de hecho ahora ahora con este nuevo parche yo le voy a entregar una información a cal a mí y a la gente a ti y a la gente claro con respecto a este tema porque porque antes nosotros que lo que hacíamos generalmente en la en el parche pasado yo llegaba aquí a mar cierto con mis peces hitos lo echaba a la micarreta la 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 y me iba al npc más lejano para que el pez se valiera más pero a veces que pasaba el pez está llegado a medio podrido y a medio de hondo y la gente no me lo compraba aún así era ganancia pero era mucho tiempo invertido claro entonces que lo que hacíamos justamente llenamos la carreta cosa que no haremos ahora por qué motivo porque anteriormente uno le explicaba a mi compañero uno uno tomaba ruta como la que le estoy mostrando atravesar a hid el ir camino a no sé pues yo lo entregaba acá en los en los alrededores de calpian que hay ruedecita y entre más largo uno lo hacía te pagaba bueno y te sigue pagando si eso lo sigue haciendo ya y con el valgrine te aumentaba y el precio llegaba a venderlo entre 28 mil y 30 mil un pez de 20 mil podría ser más fácil casi dos palos un poco más por ahí por ahí el asunto es que chicos miren yo tengo peces de tengo peces de 20 mil 200 20 mil y 22 mil pero compañero man venga para acá voy a nosotros nos habilitaron aquí este npc el que está al ladito del que se llama caron imperial fishing delivery caron este están en belia en el belia ya y compañero mire los precios imperial fishing de green guau o sea el doble o sea ya esto nada lo supera ya o tú aunque lo vaya a dejar a la parte más lejos el tuna en estos momentos se está vendiendo por 55 mil viejos o sea sea que onda loco ahora ahora vamos a ver vamos a comprobar yo tengo 15 mil de plata en mí en mi bolso y bueno en este caso a este npc no le podemos regatear cierto no no le puedes regatear y lo que tienes que tener ojo es por ejemplo tuna puedes vender solamente 10 haya 10 diarios esos son como los más no no diarios son creo que si no me equivoco son cada tres horas o la información de un suscriptor que nos avisó si no era diariamente perfecto si cada tres horas se reinicia el ya se acaban los tunis necesitan más perfecto por personaje para que no sea tan entonces procedemos a vender que es lo que hacemos procedemos a vender pero vendes con cuidado vendes lo que te dice ahí por ejemplo vendes listo ahí está imperial delivery complete después el otro que me pide busquemos a ver el black porgy por ejemplo el grun grun está completo lo tienen saturado perfecto ya y esto da lo mismo el npc donde donde consulte no lo sé podríamos probar en ir a vender a a hid a hid el por ejemplo por ejemplo de una buena una buena chance pero los que yo saqué black porgy por ejemplo no 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 me aparece aquí yo no lo encuentro en black porgy el grun está completo está saturado black porgy black porgy por ejemplo si pillan un spot de black porgy yo puedo porque tengo hartos para vender entonces que hacemos los vendemos grun no porque no está no está aplicable perfecto entonces sólo nos vemos cuáles son los que están necesitando bien los vendemos a precio que son imperial trade y lo que sobre de peces los podemos ir a vender de forma normal los podemos juntarlo y si tenemos hartos los podemos ir a vender a giden o a glitch calpio no sé algo así cierto exactamente entonces yo por lo que estoy viendo acá la ruta que nos estaría sirviendo no es tanto la de acá de la de la de belia la de belia sino que es la es la primera que yo encontré perfecto y está esos son unos spots que están un poco más alejados ya para cerca del nodo de isl ilia island cierto claro ya entonces bueno ahí les vamos a dejar una imagen con con estos spots para que ustedes lo revisen ahí vayan a a probar suerte netamente porque está lejos y es mejor y el pescado que que dropean allá es el que necesita el imperial trade cierto claro y el más caro y el más caro perfecto estamos hablando de la tuna de la tuna si no no estamos hablando de perdón vale que más como se llama le digo al tiro compañero al tiro al tiro se llama spot spotted sea bas pero no aplica si te das cuenta no aplica con este con este trade con ese con ese npc con el imperial trade con el imperial trade porque me dice no aplicable entonces no todos los peces lo van a poder los van a poder vender de esta manera pero pero de igual forma de igual forma con los pocos que pudimos vender generamos setecientos sesenta y siete mil claro ya así que vamos a ir a ver ahora otro imperial trade para ver si aplica de lo contrario lo vamos a vender a la zona más lejana así que nos vamos viendo por ahí perfecto ya chicos acá nos devolvimos un poquitito y en el fondo para resumir le dan a celal con el imperial con el imperial fíjense que los azules no no le hagan el quita de los azules tampoco porque un azul normal que se venda en seis mil en seis mil seiscientos eeeh claro en seis mil seiscientos cuánto se vendía con un npc normal y de alrededor de le puede llegar a sacar como ocho mil ocho mil claro si ya acá le sacáis dieciséis mil quinientos doble muchísimo muchísimo entonces lo que necesita acá este compadre le dan a celal ya y todo lo que les sobre es porque ya no nos recibe más y todo lo que les sobre lo van a vender al npc más lejano o si en este caso vayan a un pueblo más lejano si tienen tiempo vayan péguense el pique a tren si quieren ahí depende su tiempo pero ya los demás los venden con el npc normal de los traes exactamente así que nos vemos por allá ya chicos vamos camino a hidel que es la parte más cercana se los vamos a dejar a su criterio como exploramos los precios por ejemplo chequeen cerca de de acá de calpion por ejemplo le dan a la ruedecita ahora apretan la m van a la ruedecita de energía un punto de energía y les va a abrir una el comercio el comercio se van a sea food y buscan el el pez a consultar por ejemplo yo voy a consultar el el grun que si no me equivoco es lo que más tengo y dónde estás brun 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 acá está por ejemplo está a 105% no me conviene ir tan lejos por ese porcentaje entonces acá en en hidel que lo acabo de consultar está a 101% entonces me conviene entregarlo acá en hidel y listo o sea igual está reventado esto también depende del canal al cambiarse de canal tienen que esperar alrededor de 10 minutos para poder hacer la transacción claro siempre van a tener penalizador de tiempo pero lo pueden hacer pero el tema es que lo pueden hacer y ahí ustedes tienen que ir viendo qué les conviene qué no les conviene si les conviene a la lejanía no les conviene ahí es donde ustedes entran a jugar con el tema del comercio y se van acomodando a su a sus necesidades claro nosotros simplemente actuamos como forma de guía de lo que pueden o no o no pueden hacer así que nada llegando al NPC si continuamos para ver cuánto más le podemos sacar al tema final con los peces ya chicos ya chicos llegamos vamos a revisar estamos bien y vendemos nos regateamos si quieres regateen recuerden claro de 20.000 que está el Grun me lo compra 23.000 no es tan mal no es tan malo el Black Porgy me lo paga al 130% o sea nadie me está entregando así que eso es bueno si pillan el spot van y siguen sacando de 20.200 que cuesta me paga 30.000 no es para nada malo bueno en resumen igual ya pueden ocupar estas dos formas el NPC imperial de pesca o de peces están en las partes ciudades portuarias cierto? claro en partes portuarias entonces pueden jugar con el NPC de allá o con este NPC ahora si quieren como les decíamos ir vayan a Calpion pero pueden revisar el asunto es que para que no se mareen claro el asunto es que con todo esto que le estamos enseñando con el tema jugar con el tema de los porcentajes y jugar con el tema del Vargain a mi el P aquí imagínense yo hubiese ido más lejos le hubiese podido sacar más plata pero en el fondo es modo de ejemplo le llegue a sacar al Tuna 39.000 39.000 y hay otro 41.000 por qué? porque pasé mucho tiempo fíjense que me lo paga a 95% por qué? porque ya ha pasado tiempo no está tan fresco está fresco pero no tanto no está recién sacado pero no está fresco exacto claro y el que está fresco fíjense abajito paga 41.281 entonces eso también también influye entonces la idea de todo esto es que ustedes lo hagan rápido ya? para que le saquen mayor cantidad de dinero y ahora vamos a vender y vamos a ver el resultado final de todo lo que hicimos de todo lo que hicimos ya compañeros tenemos un resultado de 2.339.000 y en cuanto tiempo? minutos? es que no puedo colocarlo como ejemplo porque nosotros exploramos dentro del vídeo exploramos revisamos pero si ya conociera los yo creo que una hora y media si entre una hora una hora y media si se ubican bien los spots lo hacen rápido y no desprecien los azules ojo no desprecien los azules claro ya? porque eso también les va a dejar les va a dejar dinero así que entonces podríamos decir ocupar la caña azul cierto? si a obtener nuestro barco siempre importante tener el fishing bot es súper necesario lo pueden tunear si quieren ahí dependiendo de ustedes en la guía anterior creo que hablamos claro vimos el consejo que la primera cosa que tienen que hacer exacto es el fishing bot ya después cuando ya vayan subiendo ya van llegando de ciertamente a profesional ya el mundo se les va a abrir diferente van a poder ocupar la golden van a poder sacar muchos más peces de un spot porque va a ser mucho más rápido el tema de ya se les va a abrir el tema del hunting que ahí es ya no tiene que ver con pesca esto va directamente con cazas que se ocupan arpones también está la caza con escopeta cierto? tenemos también está ligado al tema de la ballena pero eso vamos a tener que hacerlo como en otro vídeo explicativo porque igual es complejo y tiene medallas tú puedes sacar recompensas también de este tipo de de como caza deportiva pero como el vídeo va dedicado a la pesca es más que nada eso mostrarle eso encontrar los nuevos nodos nosotros les vamos a mostrar los nodos chiquititos que encontramos que son como uno de los mejores están más lejos pero dan bastante bastante peces más cotizados cierto? claro en el fondo es que si el el imperial trade resumen si el imperial trade no te recibe los peces o él ya está saturado no despreciar estos otros peces porque te los pueden pagar mucho mejor que el imperial trade si lo llevas más lejos en el fondo exacto todo sirve todo va a depender de cómo juegues y las conexiones que tú tengas y ustedes ya van jugando netamente si tienen dudas comentarios recuerden escribirlo abajo vamos a seguir haciendo guías de esto guías al cacho sí o sea no sé me refiero que alquimia tratamos el tema del imperial pero alquimia tiene mucho más así que dependiendo de sus dudas y respuestas vamos a tratar de seguir avanzando en este tema pero ya llevamos el alquimia y la pesca como forma de hacer dinero cierto? en el tema sandbox del juego exactamente entonces que quiere acotar más? no, con eso yo creo que los chicos están claros de cómo hacerlo nada más que despedirse darle las gracias que nos sigan apoyando suscríbanse denle like gracias a la asociación de pescadores que nos dieron licencia nos dejaron pescar no nos pequearon exacto les mandamos muchos saludos y saludos a todos para todos los chicos de La Sabia a toda la gente que nos vea a los que se van integrando llamen a su amiguito dígale si no entiende mándenle el videíto nosotros estamos siempre aquí en los comentarios también atentos si quieren preguntar o alguna recomendación exacto así que eso chicos nos estamos viendo en un próximo video no quedamos adiós nos vemos chau chau adiós